Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, se desarrolló el paro nacional virtual de 48 horas los días 2 y 13 de agosto, convocado por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE y Aducesar, en el cual desplegamos diversas actividades virtuales como asambleas en todos los municipios del departamento y de igual manera Facebook Live, en los cuales presentamos los objetivos del paro, no a la alternancia, no al retorno a las clases presenciales y sí a la desobediencia civil, pero también la erogatoria de la Directiva Ministerial 11, de igual manera lo que tiene que ver con el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio y de igual manera el pésimo servicio de salud que nos viene prestando la FOSCAR con Fundación Médico Preventiva, hoy María Auxiliadora a todo el Magisterio del Cesar. Pues bien, queremos darle las gracias a los maestros del Cesar y de Valle del Paro por alzar la voz de manera digital. En el marco de las actividades del paro, invitamos al abogado doctor Giovanni López Quintero, representante de la firma López Quintero, el cual disertó sobre el proceso de la prima antigüedad de algunos docentes del municipio de Valle del Paro. De lo cual se concluye lo siguiente, el proceso está avanzando y está en espera que la Secretaría de Educación entregue toda la documentación requerida para presentar la demanda ejecutiva, la cual ya está organizada. De igual manera, manifiesta que los términos de prescripción quedaron suspendidos por el Decreto 491 y se ampliaron los términos según el artículo 6 del decreto en mención. Por otra parte, manifestó que sólo 552 docentes han entregado poderes a la firma López Quintero, por lo que solicita que el docente que a bien tenga de diligenciar los poderes pueden ir a las instalaciones de las oficinas. Como aducesar, estaremos atentos a este proceso de la prima antigüedad que tienen derecho algunos docentes del municipio de Valledupar. Por otra parte, recordarles lo del registro o actualización del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, CIGEC, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios, el Departamento de la Función Pública, mediante la resolución 245 del 2 de julio y la circular conjunta con el Ministerio de Educación Nacional, estableció que las fechas para diligenciar el CIGEC en el Departamento del Cesar es hasta el 31 de agosto y de igual manera para el municipio de Valledupar. Entonces, compañeros, hasta el 31 de agosto es la fecha para diligenciar el CIGEC. Finalmente, la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, teniendo en cuenta la última reforma tributaria referente a la declaración de renta, informa a los docentes y directivos docentes del Departamento del Cesar y de Valledupar, afiliados a nuestra organización sindical, que el contador público Héctor de Armas está prestando sus servicios profesionales en la sede de Aducesar, con la finalidad de ayudarles en el proceso de elaboración y presentación del impuesto de renta y lo que tiene que ver con su declaración. Se está atendiendo de manera presencial con todos los protocolos en la sede de Aducesar, pero de igual manera a través de los contactos telefónicos 301-753-1382-313-550-9565. Ese es un aporte que hace Aducesar para los maestros para que paguen mínimamente por su declaración de renta. Muchas gracias, que tengan un buen resto del día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Apreciados maestros y maestras del Cesar y ciudadanía en general, reciban fraternos saludos. Les habla Tomás Bedel Benjumés Ramos, vicepresidente de Aducesar. Quiero compartir con ustedes el siguiente informe sobre el estado del Servicio de Salud al Magisterio del Cesar. En ese sentido, debo decir que, para nadie es un secreto, que la situación actual del Servicio de Salud que recibe el Magisterio de Vallebupar y el Departamento del Cesar continúa agravándose. Por eso, una vez más, estamos haciendo la respectiva denuncia de este problema. Las cosas se han agravado más de lo que venían debido a que, en medio de la emergencia sanitaria provocada por la aparición del COVID-19, la empresa UTEP Red Integrada Foscal CUP y Fundación Médico Preventiva decide suspender la mayor parte del servicio médico asistencial de manera presencial, las citas de medicina general, las citas con especialistas, citas de control, las cirugías programadas, las citas de medicina laboral, citas prioritarias, citas odontológicas, los laboratorios clínicos, los estudios y procedimientos diagnósticos y, en especial, los medicamentos que son fundamentales para la recuperación de los pacientes siguen negándolos o entregándolos tarde e incompletos. A las empresas subcontratadas que hacen parte de la red del servicio les llegan a deudar hasta seis meses del contrato y, como represalia y presión para que les paguen, suspenden la prestación del servicio. Además de esto, el escaso servicio que se ofrece debe ser solicitado a través de correos y teléfonos que, como siempre, casi nunca son contestados y así sucesivamente son estas, entre otras, las deficiencias más sobresalientes del servicio de salud que padecemos los docentes del Departamento del Cesar. Tal como lo advertimos y expresamos en su momento, las dificultades que ya se tenían antes de la pandemia ahora se han agudizado y multiplicado con resultados catastróficos como consecuencia de adoptar estas medidas restrictivas en la prestación del servicio de salud al Magisterio. Por eso, a petición de la Junta Directiva de Aducesar, durante el tiempo que lleva la emergencia sanitaria, hemos realizado cuatro reuniones con los directivos de la empresa contratista del Servicio de Salud al Magisterio en el Cesar, 17 de marzo, el 8 y 27 de mayo, y recientemente el 5 de agosto. Además de dos reuniones del Comité Departamental de Prestaciones Económicas, donde también abordamos el caso del mal servicio de salud. En estos y otros escenarios, y a través de distintos medios, hemos denunciado el deficiente servicio médico asistencial y solicitado el acatamiento del pliego de condiciones los términos del contrato, quedando unos compromisos de mejoramiento y cumplimiento que luego el prestador no los cumple. Para colmo de males, el 29 de mayo del año en curso, los contratistas y dueños de la Fundación Médico Preventiva, con sede en Valledupar, deciden hacer una sustitución empresarial, cambiando de nombre, llamándose ahora Clínica de Especialistas María Auxiliadora CD2. Esto lo hacen de manera abrupta, sin previo aviso. Al mismo tiempo que realizaban esta jugada empresarial, en beneficio de ellos, claro está, también estaban llevando a cabo el despido masivo de alrededor de 20 de sus trabajadores. El resultado de esto es que algunos funcionarios de los que quedaron han tenido que multiplicarse cubriendo dos o más cargos al mismo tiempo, acentuándose y profundizándose los problemas y dificultades que se tenían, dado que no eran competentes atendiendo un solo frente de trabajo, ahora que deben responder por dos o más funciones, menos lo están logrando con la suficiencia que se requiere. Todo esto, en abierta contravía de lo que en reiteradas ocasiones habíamos solicitado de que en ciertas oficinas y dependencias debía nombrarse más empleados porque los que tenían no daban abasto en la atención oportuna. Por eso estamos exigiendo que estos puestos de trabajo que fueron suprimidos sean nuevamente contratados y reaccionados urgentemente. En esta tónica perversa de estos empresarios de la salud de hacer recortes para obtener mayores ganancias y lucro económico, también han suspendido contratos con médicos y empresas de la red de prestadores. Entre tanto, las innumerables quejas, peticiones y reclamos que permanentemente recibimos no cesan. Los reportes presentados por los maestros y los presidentes de las puntas seccionales municipales de Aducesar sobre el mal estado del servicio de salud al magisterio en los 25 municipios del departamento del Cesar así lo confirman. Al unísono, todos enfatizan y ratifican el mismo conjunto de restricciones, suspensiones, abusos y anomalías que viene cometiendo la empresa contratista y su red de prestadores. Con base en estos hechos, en distintos momentos, la Junta Directiva de Aducesar ha enviado derechos de petición a la UT Red Integrada Foscal CUP y a la Fundación Médico Preventiva o Clínica de Especialistas María Auxiliadora con copia al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora S.A., a la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar y a FECODE, en la que estamos exigiendo le den solución y respuesta en el tiempo estipulado con base en los pliegos de condiciones a las solicitudes del Servicio de Salud contenidas en las peticiones, quejas y reclamos enviadas por los docentes y los directivos de Aducesar. Que el prestador cumpla los compromisos adquiridos en las reuniones realizadas con los miembros de la Junta Directiva de Aducesar y los presidentes de las Juntas Seccionales Municipales de Aducesar, que la empresa prestadora, la fidu-previsora y el Gobierno Nacional no se escuden ni tomen como nuevo pretexto o argumento a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 para continuar empeorando y negando el servicio de salud a los maestros y sus familias. En fin, exigimos que se normalice y mejore el servicio médico asistencial al Magisterio Cesarense, que se preste de acuerdo al pliego de condiciones contratados en términos de oportunidad, integralidad, suficiencia, eficiencia y pertinencia. Por todo esto, creemos que en la continuación de acciones de la organización sindical a nivel regional y nacional hay que organizar próximamente una jornada de paro nacional virtual para reclamar a los contratistas, a la fidu-previsora y al gobierno nacional cumplimiento cabal del servicio de salud al Magisterio colombiano. Por eso, exhortamos al Magisterio vallenato y cesarense a permanecer en estado de alerta al llamado de FECODE y a DUCESAR para reclamar y seguir luchando por el derecho al servicio de salud digno con conexidad con la vida. Recuerden, compañeros y compañeras, maestros y maestras, que sin lucha no habrá victoria y un mejor mañana. Feliz día. Muchas gracias. A DUCESAR vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del CESAR. Un saludo efusivo, fraterno y combativo a los maestros de Valledupar del CESAR y de Colombia. Les envía María Yamila Brito de Armas, delegada de A DUCESAR, nuestro sindicato en el Departamento del CESAR. Conversar con ustedes, compañeros y compañeras, para decirles y recordarles que ahí tenemos nuestro sindicato A DUCESAR y nuestra central sindical que es la FECODE. y ellos están en ese camino de lucha, de reclamación. No se han quedado quietos a pesar de la pandemia y desde la virtualidad vienen haciendo lo que le corresponde. Acabamos de salir de un paro nacional virtual de 48 horas los días 12 y 13 de agosto en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. este principal objetivo pues es contundente y está haciendo un llamado de atención al gobierno respecto al servicio de salud que se le presta hoy a los maestros, al Magisterio Colombiano, un servicio de salud caótico, ausente, que prácticamente se quedó encerrado en sus cuatro paredes en época de pandemia. A eso les estamos diciendo que vamos a seguir en la lucha de manera virtual si así lo permite la situación pero vamos a seguir reclamando porque nosotros pagamos oportunamente un servicio para que se nos preste con calidad, con oportunidad, con dignidad. En ese sentido entonces estaríamos haciendo todas las reclamaciones posibles a través de la virtualidad pero que con el apoyo de nuestro sindicato para adelante es que vamos porque necesitamos tener un servicio oportuno. No queremos que las cosas lleguen racionadas o que no nos atiendan cuando nos llamamos a los teléfonos. En fin, nosotros sentimos y sabemos que tenemos un derecho y por ese derecho vamos a pelear. Pero también sabemos que el gobierno tiene unas grandes intenciones y es acorralarnos acorralar a la FECODE para decir que el fondo no es viable que el sistema de salud de los maestros no es viable y sacarnos de allí y meternos en ley 100 y no nos vamos a dejar porque para eso lo ganamos para eso lo peleamos lo luchamos lo conseguimos y lo vamos a seguir peleando y protegiendo con todo el ahínco con dientes y uñas para demostrarle al gobierno que los derechos se respetan que los derechos adquiridos se respetan también decirles a los compañeros de Valledupar que hace dos o tres días hubo una reunión virtual o una asamblea virtual en Aducesar programada por Aducesar y que allí el doctor Giovanni López tocó el punto de la prima de antigüedad eso quedó paralizado por la pandemia y la cuarentena pero que de todas maneras se recopilaron 500 o se reunieron o se erradicaron 552 procesos en estos momentos está a la espera de la documentación solicitada a la Secretaría de Educación Municipal y al Tribunal Administrativo del Cesar eso está caminando nosotros tenemos muchas nosotros tenemos muchas esperanzas de que eso tenga un feliz término y así le decimos a usted doctor Giovanni que ponga todo el ahínco y el deseo permanente en esa lucha para conseguir un derecho conculcado y que prácticamente atacó nuestra economía nuestro sustento con un gran porcentaje en el sueldo que prácticamente nos llevó al piso económicamente hablando pero seguiremos aquí en la lucha y esperando buenas noticias para ello finalmente decirle a los compañeros y compañeras que se sigan cuidando en el confinamiento que sabemos que todo pasará en espera de una vacuna en algún momento ha de llegar pero que seguimos con el autocuidado protegiéndonos y que lamentamos los compañeros que se han ido y todas las personas que se han ido de este mundo pero que los que nos quedamos quedamos luchando y pidiéndole a Dios para que todo salga bien bendiciones a todos feliz día Aducesar vela por la defensa de los docentes les presentamos a nuestro invitado especial compañeros y compañeras del departamento del Cesar reciban un cariñoso saludo de parte de este servidor el profesor Gustavo Palacio decirles compañeros que hoy más que nunca debemos estar unidos en pie de lucha atendiendo las directrices de Aducesar y de FECODE compañeros maestros comentarles de que hace aproximadamente ocho días estuvimos reunidos todos los presidentes de las subdirectivas exponiendo ante el FOMAT y ante María Auxiliadora que es la nueva fundación que fue reemplazada por la médico preventiva exponiendo el pésimo paupérrimo servicio médico que padecemos los maestros del departamento del Cesar y le dijimos contundentemente que ya no estamos dispuestos a seguir admitiendo sus abusos el irrespeto al docente al cual se le descuenta puntualmente y a su núcleo familiar Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar 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 ���